En Venezuela comienza el juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López, quien ya lleva más de cinco meses en prisión, acusado de planificar violencia durante una marcha estudiantil. Desde Caracas, Francisco Ristieta nos cuenta de la polémica que ha surgido sobre el supuesto aislamiento de López y las fotografías que le tomaron en la capilla de la cárcel donde se encuentra. Al grito de libertad para Leopoldo López, manifestantes de su causa mostraban su apoyo al líder del Partido Voluntad Popular, en las afueras de un militarizado Palacio de Justicia. Su juicio penal daba inicio este miércoles. A López se le acusa de presuntamente planificar los hechos de violencia ocurridos durante una marcha el pasado 12 de febrero, donde hubo varios muertos y heridos. Ordene la libertad de Leopoldo, porque Leopoldo se merece estar en la calle. La imagen de un López de cuerpo entero dominaba la escena, hasta su esposa posó junto a su figura. Contrasta con las últimas imágenes de un López en prisión, con barba, más fornido, con el cabello recortado, asistiendo a misa o compartiendo con otros presos. López tiene más de cinco meses detenido en una cárcel en las afueras de Caracas. Su esposa viene denunciando el supuesto aislamiento al que está siendo sometido. Violaron sus derechos, aislándolo y quitándole las visitas, y el viernes levantaron el aislamiento porque es un abuso y una violación de los derechos humanos. Pero la Fiscalía General rechazó estas denuncias. Dice que se comprobó que López no se encuentra aislado. Esas últimas fotografías del dirigente opositor fueron filtradas por las redes sociales. Se desconoce si fueron tomadas antes o después del supuesto aislamiento al que habría sido sometido en las últimas semanas, sin visitas ni contactos familiares. Todo el sistema de justicia se ha dedicado a perseguir a los que piensan distinto, a los que defendemos la democracia. Su defensa comenzó a hacer sus jugadas. Recusaron a la juez que sigue el caso y pidieron un diferimiento del juicio. Pero el tribunal no aceptó ninguna de las pruebas presentadas y rechazó más de 60 testimonios que consignaron a favor de López. Vamos a dar una batalla dura, es una batalla de justicia, es una batalla de verdad. Será un juicio largo, de meses, según sus abogados, si el proceso judicial no se atasca. Leopoldo López continuará en prisión esperando una sentencia definitiva de la justicia bolivariana, de una decisión de tribunal que lo juicia y que pudiese significar la pérdida de su libertad por más de 10 años, si es hallado culpable. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.